Buenos días señores, la policía. Al menos 10 personas detenidas ha dejado como resultado el operativo Casa Segura que se realizó en la urbanización Vista Lago de Ilopango este jueves. Hemos registrado alrededor de 150 y llevamos tres casas ahorita que efectivamente sí están, hemos encontrado a las personas ahí y sí están siendo usurpadas. También estamos viendo que los ofendidos en este caso como es Anda y Caes, hay una cantidad, muchas casas que están siendo que no pagan electricidad y no pagan agua y tienen hasta aire acondicionado. Mucha gente puede hacer que con el tiempo se haya ido y otra gente está aprovechándosela y la posible estar hasta alquilando. Pero para eso necesitamos que los dueños, los propietarios originales se presenten ya sea a Fiscalía, Policía y nosotros poder seguir ese caso. De los detenidos, dos hombres y dos mujeres no pudieron presentar documentación de pago de vivienda, servicio de energía eléctrica y de agua potable, mientras que uno más fue detenido cuando intentaba escapar por los techos de las viviendas. De los demás detenidos, las autoridades policiales no brindaron detalles. Uno está pagando es porque se lo están alquilando. Yo soy una persona humilde y pago renta y les he enseñado los recibos de casa. Lastimosamente, si la dueña de la casa no tiene su documento, eso no es responsabilidad de nosotros los inquilinos, por falta tal vez de no hacer un contrato, ¿verdad? Pero somos personas honradas y trabajadoras, ¿verdad? Humildes. Nosotros pagamos una renta, yo por lo menos les he demostrado que pago una renta enseñándoles mis recibos de casa, ¿verdad? Sí, de 50 dólares. Nosotros somos personas humildes que tenemos trabajos de salarios mínimos. ¿Y a quién le paga eso usted? Supuestamente a la encargada de la casa, que ella tiene sus documentos, me imagino, para poder ir a cobrar la casa. ¿Pero cómo hace usted para pagarle a ella? La señora específicamente me llega a cobrar a mi casa. Nadie se acorría, yo no me acorría a la autoridad. Aquí me han venido a sacar de mi casa. ¿Y han presentado ustedes documentación sobre esa vivienda? Ahí está la casa, es legal. Todo está en el nombre de mi papá. ¿Y te han explicado entonces por qué te están diciendo? Porque no hay luz, porque dicen que está ilegal la luz, pero nada que ver. Hace cinco días salí de Bartolina y no sé por qué me llevan. Más de un centenar de soldados y 70 policías fueron parte de este operativo, que se ejecutó como parte de la recuperación de los territorios en el marco del Plan Control Territorial. Hasta el cierre de la nota, fuentes de la policía continuaban actualizando el número de personas detenidas en el operativo, el cual podría aumentar. Informo para la prensa gráfica punto com, Melvin Alas.